Nos quiere, por lo menos, relatar el momento que vieron ustedes, ¿no? Que no habrá sido nada fácil. No, sí, la verdad fue un susto, pero yo estaba en el otro local igual. Estabas en el otro local, ¿acá adentro? En el otro local, pero la gente corría, desesperada. Acá, acá en esta zona, ¿no? Sí, la gente corrió hasta el otro local igual, yo estaba en el otro McDonald's. En el otro, gracias. Y desesperado todo. ¿Qué decía la gente en ese momento? No, corrían, no sabían ni lo que había pasado, pero corrían. A ver, ¿hubo disparos acá? Sí, según dicen que sí, pero yo la verdad no lo vi. Es decir, este local de Comidas Rápidas, Fede, tiene dos locales en el mismo patio de Comidas, ¿no? Estás más cuadrada. ¿Suele pasar esto? No, la verdad que nunca lo vi. Bueno, necesitamos trabajar, muchas gracias. A ver, sí. Nosotros todos los días salimos a las 12, 1 de la mañana, y la verdad que no hay policías, no hay nada, es un peligro. La verdad que también queríamos pedir que pongan más seguridad. ¿Afuera? Sí. Bueno, mirá que otro detalle, te agradezco, muy amable. Otro detalle que nos cuenta, desde ya que estamos en Lugano, esta zona que mucha gente ya nos ha contado de algunos problemas que hay alrededor, afuera del patio de comida, pero el testimonio de la chica es bien claro y contundente de lo que pasa con la gente que trabaja acá, Fede, y tiene que irse a altas horas de la noche, ¿no? Es una zona oscura alrededor, con unas avenidas que está de la cruz, está escalada, dos avenidas con poco movimiento a esa hora, y hay que salir a esperar el colectivo ahí, fuera del predio, fuera de lo que es este centro comercial, ¿no? Con lo cual, este es otro tema, otro punto a tener en cuenta. No es nuevo esto de que se pide más seguridad a la gente que anda, a los trabajadores que tienen que irse en algún momento del día de sus puestos de trabajo en esta zona de Lugano, ¿no? Esta chica, bien clara, bien contundente, me dijo que cuando salen a eso de las 12, una de la madrugada, no hay nadie afuera, no hay policías, y lamentablemente... No, no, y es cierto, y ellos... No, digo, lamentablemente los colectivos pasan por afuera. Pasan por afuera, exactamente. Bueno, mirá, estamos viendo cámaras también afuera, Darío, en el estacionamiento, es decir, hay por todos lados, de esto no hay duda. Lo que te preguntaba antes tiene que ver con... Yo vi uno o dos impactos de bala, por lo menos en la parte superior, en el local de electrodomésticos asaltado. La verdad que no está claro cuántos tiros fueron, algunos fue seguro ahí adentro. Mirá, fueron afuera, no en el local de electrodomésticos, ¿viste? Claro, fueron acá afuera, en esta entrada que yo te digo, que está a pocos metros de lo que es este local que fue el lugar que asaltaron. Fíjate, del local de electrodomésticos, tenés ahí, está acá, el local de electrodomésticos, y a metro nada más, yo te mostraba, hay una entrada y salida, por supuesto, que es una entrada cómoda. Hoy a la mañana nuestro compañero Marcos hablaba con... hay un puesto de remis ahí, casualmente, ¿no? Y como te dije, los delincuentes que tal vez no conocían la zona, es algo que se me ocurre hasta ahora, en lugar de salir rápido del hogar de electrodomésticos... Que fueron por otro lado. Y salir, escapar del centro comercial, claro, salieron para el patio de comida, tal vez se iban a quedar ahí, tal vez querían mezclarse con la gente que estaba ahí comiendo, pero podrían haber salido por acá, y ahí estamos fijando, fíjate que ya estamos llegando a la salida. Gracias.